Además de atletismo, tengo también para compartir algo sobre running. Para mí running es el atletismo al alcance de todos, ¿no? Lo masivo, lo que todos podemos hacer, ¿sí? Y el sábado este se corrió una carrera para chicos y para grandes, donde se podía correr disfrazado o no. Muchos se presentaron disfrazados. Y el principal objetivo era juntar juguetes para el Día del Niño. Así que cuando quieran, vemos el informe que tengo para compartir, donde esta vez los protagonistas son los chicos. Cerca de 3.000 corredores fueron parte de esta segunda edición del Runner Fest, la carrera más colorida del calendario de Buenos Aires. ¿Qué tiene de especial esta carrera? Y que participan los chicos y que de alguna manera hacen que se inicie en el deporte en forma recreativa, como corresponde. Y interactúan con sus pares, con los padres, con los profes, con la gente que tiene tan buena onda de esta carrera. ¿Por qué crees que es tan importante que los chicos empiecen de chicos a hacer actividad física? Porque me parece que primero por cuidar su salud, para que crezcan sanos. Y después pueden ir apuntando algún deporte que les guste, como puede ser el atletismo para cuando sean grandes, o algún deporte de equipo, lo que les haga bien para ellos y les permita seguir creciendo. ¿Y siempre corres? Sí, sí, yo corrí el Dog Run 2013. ¿Viniste a esta carrera el año pasado? No, la del Dog Run. ¿Con quién corriste? Con mi papá. ¿Y cómo le fue al campeón? Bien, nos cansamos. ¿El papá también se cansó? Sí, porque corrimos un rato. Bueno, felicitaciones a los dos. Gracias. ¿Cómo le fue acá? Bien. Saluda a la abuela del Chaco. ¿Es la primera vez que corres? Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Y a quién querés saludar? A mi mamá y a la abuela del Chaco. Bueno, le mandamos un saludo grande. Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias. ¿Y vos? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Cansada. ¿Estás muy cansada? Sí. ¿Corriste todo el kilómetro entero sin parar o caminaste un poquito? No, no caminé. Por eso estoy cansada. Bueno, pero estuvo bueno, ¿no? Sí, muy. Felicitaciones. Gracias. ¿Vos sos el primero que llegó de todos los chicos? Sí. ¿Y cómo te lo imaginabas? Sí, porque ya salí una. Ya salí una. De tres kilómetros. ¿En dónde? En Nuriyev. Muy cansados. Corrimos un montón. ¿Suelen correr? ¿Corren siempre o es la primera vez? La primera vez. ¿Y les gustó? Sí. ¿Van a seguir corriendo? Sí. En linda carrera, la disfrutamos. Así que, bueno, ahora vamos a decir, si llegamos corremos los cinco y si no, bueno, disfrutar con los chicos en el día de ellos, ¿no? Yo estaba pasando a todos. ¿Vos pasabas a todos? Sí. ¿Tres juntos? Sí, toda la carrera. Un poquito a cococho y otro poquito corriendo. Yo no estoy acostumbrada a correr, así que a mí me costó bastante, aparte llevando al gordo, pero bueno, él sí está acostumbrado a correr. Y a vos, ¿cómo te fue? Me cansé mucho. ¿Y vos? Bien. ¿No te cansaste nada? Nada. ¿Y vos? Yo corrí lo más rápido que pude. ¿Y vos? Y yo corrí a la par de Batman, como buen compañero. Todos los inscriptos pudieron donar y juntamos más de mil juguetes. Esto va a ser para la fundación, la ONG, manos abiertas. Bueno, para que el domingo que viene todos los chicos que más lo necesitan puedan tener un regalo en su día. Bueno, me quiero quedar con lo que decía ahí el profe Fernando Rugiero, de incentivar a los chicos a hacer deporte desde chiquitos, pero que sea en forma recreacional y no obligarlos a competir y a que sean súper atletas a los ocho años. El atletismo es un deporte para grandes y está bueno que empiecen jugando, divirtiéndose. Y esto de las carreras para compartir con los padres y con los amiguitos está buenísimo, pero siempre desde el lado de la recreación. Yo me quedo con la ternura, ¿no? De esos chiquitos corriendo, que la provincia pasa por la ciudad, que ganó todo, que ganó todo, que ya había competido, que ya había sido primero, o sea, ya un poquito más canchero. Llega un momento de hacer una pausa, pero después...